Don Efraín Valenzuela, de 73 años de edad, ha dedicado casi toda su vida a la música, lo que lo ha convertido en el único laudero en la comarca lagunera, para la reparación de instrumentos de cuerda. Yo en la música y en reparación, vamos a decir, pues casi toda mi vida. O sea que yo cuando salía de la escuela y todo eso, le ayudaba a mi papá, que era laudero. La práctica de jóvenes es más rápido ahí, porque ya una persona muy grande, pues sí aprende, pero no igual exactamente. La experiencia cuenta mucho. Con el paso de los años, logró cumplir uno de sus más grandes sueños, ser bajista y pertenecer a un grupo musical de la época, los Silver King, famosos en aquellos tiempos. Y yo dominé esas dos cosas, que aquí nunca ha existido alguien que haga cuerda, pues, para instrumentos, que ahorita yo soy el único. Pero ahorita yo me dediqué muchos años a hacer y vender, fuera de aquí, a Chihuahua y Durango y cualquier lado. ¿Cuerdas? Cuerdas, cuerdas, cuerdas. Me han ayudado mucho, porque inclusive mi hija Laura es la que sí sabe más o menos mi trabajo. Yo nieto. Un día que faltara yo, a lo mejor ella seguiría, porque ya es raro que una mujer que fuera laudera. Detalló que para reparar un instrumento no es complicado, como lo puede parecer, pero se necesita de tacto para afinar cada cuerda. Tengo más de 40 años. He llenado libros. Se me han acabado libros de mis clientes. Y otro libro, y los otros libros, se me han acabado libros. O sea, para saber, pues, han sido miles. Uno de sus más grandes satisfacciones que le ha otorgado la música es el conocer otras ciudades y otro tipo de personas. En el oficio, es recurrente que los instrumentos puedan sufrir daños en las cuerdas o en las bases del instrumento. De esta hermosa profesión le ha dado la dicha de escribir un libro, construir instrumentos y crear un museo de música en la ciudad de Torreón. Con imágenes de Alejandro Llanas, Telediario Rolando Guevara.